Desayuno, 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 muy bien, ahí quietos, ahora os pongo el desayuno, eh, a desayunar, ay mis chicos, mira, mira, Kobi está ya en su sitio, a ver, Nino también, Nina también, y la Mari vendrá ahí, ven Mari, Mari, desayuno, ven. Ven, ven, ahí al desayuno, aquí, aquí, este es el sitio de la Mari, bueno, a ver, Nina, Nino, Kobi, y Mari, que es la más guapa, eh, y se porta muy bien, tiene paciencia para esperar a que sirvan a todos, Kobi está comiendo, Nina está comiendo, y Nino también está comiendo, están tranquilos, no tienen ansiedad, Mari ha terminado, Kobi está ahí tranquilito comiendo, el Nino presionando, a ver si se le cae un poquito de algo para pillárselo, la Mari ha terminado, se van relamiéndolos unos a los otros los platos, pero bueno, ya, el Nino le encanta relamer el plato de los demás, a Nina hay que dejarle un poco más de tiempo, es más lenta, es una señorita, y ella, pues, tiene su problema, su pequeño síndrome, lo que la hace ser un poquito más lenta, el Nino ya ha verificado que no queda nada, y ya están todos tranquilos, ahora se van a ir, a pasear un rato, vale, pues estos, ya se han bajado, ya, están en el jardín, porque como he dicho, en alguna ocasión, pues yo no los saco a la calle, por la mañana, en verano, ni en invierno tampoco, la primera vuelta que se dan es por el parque, que tenemos en casa, que tenemos un parquecito, que para el tamaño de ellos está bien, y bueno, y esto es un desastre que me han hecho, y me da una pereza, ponerme a arreglar esto, que no lo sabe nadie, pero lo tengo que hacer, en fin, es lo que pasa cuando tenemos animalitos, este es un trocito de césped, pues que está ahora para arreglar también, pero con estos calores, pues la verdad es que no me apetecía nada, meterme a esto, porque aparte es que también me ocupo de mi campo, y tengo el tiempo un poco justo, y esto es lo que me destrozaron el otro día, buscando un topillo, y me han hecho ahí, pues no sé, tengo que mirar bien, a ver lo que han hecho, porque desde aquí, sin quitar las matas, no voy a ver nada, así que, tengo que mirar bien, a ver qué pasa por aquí, y cómo remendar todo esto, me han quitaron las piedras, de la olivera, que está para recortar también, tengo faena, ahora es buen momento, de cara a octubre, para recortar todos los árboles, las plantas, y dejarlas preparadas, ya para el invierno, la olivera, también tengo que retocarle todas las puntas esas que le han salido, bueno, se hará, poco a poco, pero se hará, la tortuga está esperando que le dé de comer, está asomando la cabecita, porque ella sabe que yo a estas horas, le he hecho su pienso, es un macho, pero se llama Margarita, mira, pensábamos que era una hembra, hasta que descubrimos que no, que era un macho, así que, se le ha quedado Margarita, pero, a mí, él, no me ha dicho si le importa o no le importa, a que no, él se conforma con Margarita, bueno, y, y aquí tenemos al chulillo, mira, mira, mira al chulillo, mira, mira al chulillo, que estará buscando, que estará buscando, una caquita que ha hecho alguien, bueno, pues nada, ahora recogeré caquita, recogeré un poco de hojas, que ha habido viento y se me han caído las, las hojas secas del nisperero, lo tengo aquí, tengo aquí un limonero, estas hojas de aquí, que las corté, hará nada, crecen muchísimo, el papiro este, está precioso, pero hay que recortarlo, si no, le quita la luz a la tortuga, aunque ahora ya vamos, está refrescando, ella ya tiene menos apetito, pero, aún come, en invierno no sale, no sale de su balsa, porque se inverna dentro, ella no, no, no la saco, la meto en una caja, no, la dejo como si estuviese en su hábitat natural, ellos buscan su forma de hibernar, y ella, la forma de hibernar que tiene, es dentro de su balsa, y porque ella puede salir, tiene ahí como una escalera de piedras en el interior, que no se puede apreciar, pero, inverno dentro de su balsita, bien, pues, voy a ver si me pongo ropa de trabajo, organizo un poco la casa por arriba, y me pongo al jardín, porque falta le hace, este que está haciendo, que estás comiendo, que estás comiendo, los nísperos que caen del árbol, secos, les encanta comerse los huesos, no sé, mira, él está comiéndose un huesito, de níspero, y lo mastica bien, no es que se lo trae entero, ¿eh, Toby? ¿te gusta? ¿te gusta el níspero? Vale, pues, nada, pues, buenos días, y vamos a empezar la jornada de trabajo de la casa, del jardín, y de los peluditos, que dan también mucha faena, mucha faena dan, venga, que paséis buen día.